Así es compañeras, muy extraño lo ocurrido aquí en el distrito de San Luis. Nos encontramos en la cuadra 19 de la avenida Circunvalación y aquí ha aparecido el cuerpo de un hombre de 43 años, aquí tirado sobre la pista prácticamente. Él ha sido identificado como David Córdoba Atachagua, de 43 años. Ya la policía ha llegado hasta este lugar, él está fallecido. Y pues los peritos están investigando en este momento si esto se debe a un atropello o a que el hombre habría sido arrojado a esta altura de la cuadra 19 de la avenida Circunvalación. Ellos sospechan de un atropello por un auto que se habría dado a la fuga a la altura de esta parte del paradero porque vemos en este momento de la madrugada que el semáforo está de forma intermitente. Entonces es por ello que el hombre habría pues tratado de cruzar la pista y en ese momento habría sido embestido por un vehículo que finalmente lo habría arrojado hasta ahí. Él tiene un fuerte golpe en la cabeza, el cual pues habría sido determinante para su fallecimiento. Sin embargo, la policía y los peritos también investigan otra segunda opción de que este hombre haya sido dejado acá ya fallecido porque no hay ninguna huella de arrastre en la pista que pues pueda indicar que ha sido un atropello o que haya habido una fuga por parte de algún conductor. Repetimos el nombre, este hombre ha sido identificado como David Córdoba Atachagua de 43 años y su cuerpo ha aparecido sin vida extrañamente aquí en la avenida Circunvalación, la cuadra 19 que pertenece exactamente al distrito de San Luis. Ahora dentro de sus pertenencias se ha encontrado una billetera con dinero, con varios billetes. Se han encontrado también varias pastillas de clonazepam y también varios dos manojos de llaves que estaban pues en el bolsillo de su pantalón. Él vestía un pantalón de vestir y también una camisa blanca. Y justo en este momento está acercándose hasta este cuerpo fallecido, pues un hombre. Este señor se ha acercado, como ustedes pueden ver, hacia el cadáver y ha reconocido a esta persona. No entendemos, le ha dicho un nombre, pero se está retirando del lugar junto a otro joven también que lo está acompañando. Ellos han llegado a bordo de un vehículo de lunas polarizadas y ya se están retirando de este lugar a bordo del mismo vehículo. No sabemos si se están yendo pues a dar cuenta a los familiares porque no han querido conversar con nosotros. Ahora la policía ya realiza las primeras investigaciones y pues se trataría de un empresario automotriz que específicamente trabaja por esta zona del distrito de San Luis. Y también la policía va a solicitar las cámaras de seguridad del banco que se encuentra exactamente en la esquina para poder determinar lo que exactamente habría ocurrido con esta persona. Se manejan dos hipótesis. Un posible atropello que no ha sido confirmado porque no hay una huella de arrastre, no hay partes del vehículo que haya colisionado con el cuerpo. Y también se maneja la posibilidad de que este hombre haya sido ya arrojado, ya muerto a esta parte de la avenida Circunvalación. Bueno, compañeras, es la información que tenemos aquí desde el distrito de San Luis. En este momento ya están levantando el cadáver para llevarlo a la morgue central de Lima y sea finalmente reconocido por sus familiares. Adelante, estudios.